Música Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Y esos ojazos me enloquecieron De tal manera con tu mirar Que ya no puedo vivir sin ellos Y eso me obliga siempre a cantar Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Música Toca, zopi, toca Música 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 Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Música Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Música Y esos ojazos me enloquecieron De tal manera consumirá Que ya no puedo vivir sin ellos Y eso me obliga siempre a cantar Música Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Música Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Música Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Música Porque quiero morir bajo tus ojos Música 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 Música